Y vaya el sabor En mi pueblo vive una chica Para la linda cintura chiquita Y cuando se pasea por la tarde Caminando o pa' la calle Dulce meneo me dicen al pasar Dulce meneo es un modo de andar Dulce meneo me dicen al pasar Dulce meneo es un modo de andar En mi pueblo vive una chica Para la linda cintura chiquita Y cuando se pasea por la tarde Caminando o pa' la calle Dulce meneo me dicen al pasar Dulce meneo es un modo de andar Dulce meneo me dicen al pasar Dulce meneo es un modo de andar Dulce meneo es un modo de andar Dulce meneo me dicen al pasar Dulce meneo es un modo de andar Dulce meneo, dulce meneo Dulce meneo me dicen al pasar Dulce meneo es un modo de andar Dulce meneo me dicen al pasar Dulce meneo es un modo de andar Dulce meneo me dicen al pasar Dulce meneo es un modo de andar 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 Dulce meneo es un modo de andar